De tercio pelo negro, guambritaí, tengo coretina. De tercio pelo negro, guambritaí, tengo coretina. Para enlutar mi pecho, guambritaí, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, guambritaí, si tú me olvidas. Si tú me olvidas, prenda querida. Si tú me olvidas, blanca Azucena. Si la Azucena es blanca, guambritaí, tú eres morena. A la Samaritana, guambritaí, te pareciste. A la Samaritana, guambritaí, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guambritaí, y no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambritaí, y no me lo diste. Si me niegas el agua, guambritaí, pierdo la vida. Si me niegas el agua, guambritaí, pierdo la vida. Te pedí un vaso de agua, guambritaí, y no me lo diste.